El software en general está tomando más y más control de partes de nuestras vidas y por lo tanto me parece muy importante que los usuarios y las usuarias tengan control de la software. La parte más dura para mí es ver con cuántos medios las grandes compañías de software intentan mantener a sus usuarios y usuarias en dependencia. La parte de más alegría es hacer ese trabajo que casi parece imposible con gente muy simpática y con la que da mucho gusto de trabajar.